Me siento tan solo cuando no estoy a tu lado Algo me hiciste que yo estoy enamorado Las cosas que me hacen que en verdad me han cambiado Es que tú eres mía y tú no lo has notado Ahora por tu culpa soy fanático a tu lona Es que en mi cama ya dejaste la ropa interior Baby siempre pienso en tu forma de besar Pero yo sé que conmigo tú quieres estar Si en ti no puedo vivir Yo me aferre a tu corazón y a ti Si en ti yo me siento solo Me pasa cada vez que te veo con otro Mami que tiene esa cara Que tiene ese cuerpo Por tu culpa ya yo ni temo Yo solo quiero estar a tu lado y salir juntos de la mano Y si preguntan en la calle Tú le respondes no somos amigos Estamos flechados y somos dos enamorados Ese novio que tú tienes no te merece Dile que tú no sientes nada por él Que cuando tú estás conmigo eso es que te hace mujer Mujer Quiero ser más que tu amigo Por la noche de hasta abril Quiero que sueñes conmigo Tengo fin juntar nuestro destino Sin ti no puedo vivir Yo me aferre a tu corazón y a ti Sin ti yo me siento solo Me pasa cada vez que te veo con otro Me siento tan solo cuando no estoy a tu lado Algo me hiciste que yo estoy enamorado Las cosas que me hacen que en verdad me han cambiado Es que tú eres mía y tú no lo has notado Ahora por tu culpa soy fanático a tu olor Es que en mi cama ya dejaste la ropa interior Baby siempre pienso en tu forma de estar Pero yo sé que conmigo tú quieres estar No puedo quédame tanto tiempo Sin decirte que me estoy muriendo Me estoy quemando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tú eres mía y no te comparto Que tú eres mía y no te comparto Déjate locura porque usé un 10 barco Déjate locura porque usé un 10 barco Ya que te dejamos sin el barco y tú tú Sin ti no puedo vivir Yo me aferre a tu corazón y a ti Sin ti yo me siento solo Me pasa cada vez que te veo con otro Tú sabes que te quiero de verdad Cántate la casa, cántate la ya Que te pregunten más leito Que te pregunten más que la y yo te gasto bonito ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina